¡Hola! ¡Bienvenidos a Casa de Juguetes! Hoy vamos a estar abriendo este kit de la Little Mamer. ¡Pues comencemos! Amiguitos, así se ve la carterita de la Little Mamer. Y así se ve por la parte de atrás. Viene la Little Mamer y sus hermanas. Amiguitos, como ven, aquí tiene un poquito de brillito. Así son sus mangas. ¡De color azul! ¡Esto es un set de cosméticos! ¡Amiguitos! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a darle el kit! Esto es para separar los deditos, para poder pintar las uñas mejor. Y el diseño es de las colas de las sirenas. Y trae dos. Aquí también trae unos esmaltes. Y listo desde la León. ¡Vamos a darle un poco de brillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Amiguitos, si les ha gustado este video, denle like y suscríbanse. Bye.